Bienvenidos a la estación del farrocarril Uribe Ángel, uno de los lugares más emblemáticos para la historia del transporte de mercancías en el municipio de Envigado. Desde este punto fueron llegando y también fueron enviándose diferentes tipos de información, diferentes tipos de mercancías. Llegaron materias primas para impulsar la dinamización de la economía del municipio de Envigado. Declarada como Patrimonio de la Nación por la Ley 746 de 1996, que declaró en su conjunto todos aquellos vestigios del sistema de ferrocarriles nacionales como patrimonio cultural, es una de las joyas que cuenta historias y que permite soñar con el pasado del municipio para entender nuestro presente y proyectar nuestros conocimientos hacia el futuro. Tras la finalización del transporte férreo en el Valle de Aburrá, esta estación pasó a ser un sitio de encuentro en donde la comunidad envigadeña puede venir a disfrutar de un café o de unas ricas empanadas. Es uno de esos lugares que permanecen y se transforman para continuar contando su historia de cultura y patrimonio en nuestros días. ¡Gracias!